La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, dedicado a promover la ciencia, la tecnología y la innovación. La ciencia en el sentido más amplio de su significado, el conocimiento de la naturaleza física, la humana, la espiritual, todo lo que concierne al ser humano en relación con su entorno, con el universo, a fin de cuentas. Y claro, en esta oportunidad tenemos un invitado especial. Se trata de nuestro amigo Hugo Santander. Es muy especial porque ha recorrido muchos países y curiosamente ha tenido una infancia no tan fácil. ¿Cómo es que ha llegado a conocer el mundo a partir de una niñez especial? Vamos a conversar con Hugo, por favor. Muchas gracias, estimado Hugo, por estar con nosotros. Profesor, Modesto, muchísimas gracias por la deferencia. Sí, bueno, es una historia muy particular. Y sobre todo agradecer por ese trabajo de divulgación científica que es muy importante para poder incentivar a los jóvenes de que no existen muchas veces obstáculos, sino tener disposición y voluntad de alcanzar objetivos. Y muchas gracias también a todos los... Ahí van las preguntas. ¿Dónde nació? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Qué hacían sus padres cuando era chiquito? ¿Y en qué escuelita estudió? Cuéntanos. Ah, ok. Ok. Bueno, profesor, mire. Yo nací en Lima en el año 71. Mi madre era formada en periodismo. Fue una de las primeras mujeres que hizo parte, ¿no? De las carreras de periodismo en la Universidad Católica. Bueno, era muy difícil. No ejerció, ¿no? Por cuenta de toda esa cultura machista, ¿no? Ya mi padre es cusqueño, ¿no? O era cusqueño, ¿no? Era un hombre del trabajo, ¿no? Era un trabajador. Trabajaba en todo lo que él se proponía y conoció, ¿no? Parte del mundo también cuando se embarcó en un barco mercante. Y, bueno, yo estudié en el colegio María Curí, en Pueblo Libre. Después estudié cuando, bueno, mis padres fallecieron. Me trasladé para el Cusco. Estudié en Salesianos. Ellos murieron, si usted quedó totalmente huérfano, ¿a qué edad? Ah, sí, no. Entonces, mi padre falleció cuando yo tenía tres años, ¿no? Y mi madre, poco tiempo después, cuando tenía ocho años, ¿no? Y, bueno, o sea, fueron épocas bastante muy complejas, ¿no? ¿Y usted se acuerda, obviamente, de ese momento? Sí, sí, claro, claro. Yo me acuerdo que mi madre, como profesional ya en esa época, aunque no ejercía, siempre nos leía, ¿no? El tesoro de la juventud, ¿no? Que eran como 22 o 23 tomos, ¿no? Y, bueno, pero fui criado, ¿no? Por mi padrino, ¿no? Y tío, ¿no? Que también tiene mi nombre, ¿no? Carlos Santander, él era abogado, ¿no? Y yo aprovechaba, pues. Ellos vinieron al Cepelio, digamos. Sí, 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 claro, claro. Una familia muy intensa. Sí, 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 claro, claro. Ahora, en Lima, usted vivía, ¿en qué parte, me dijo? Yo vivía en la urbanización Los Cipreses, en Próximo de Pando, por donde está la fábrica Donofrio. Claro, conozco. Cuando usted conocía a esa edad la playa, ¿el mar se fue alguna vez? Sí, sí, claro, claro, claro. Cuando era niño, nosotros hacíamos expediciones, ¿no? A la Huaca, que estaba justamente en la Universidad de San Marcos, ¿no? Niños, ¿no? Prácticamente. O sea, con seis, siete años, ¿no? Con toda una patota de gente y un poco para explorar, ¿no? El mundo, o sea, era muy interesante, ¿no? Pero bueno, o sea, dentro de esa circunstancia, uno va adquiriendo una serie de habilidades, ¿no? Entonces, usted muy triste, realmente fue dramático que se muera su mamita a tan temprana edad de usted. Su padrino, ¿cómo era? ¿Padrino era tío? ¿Era un pariente, además? No, era padrino y tío, ¿no? Carlos Santander Estrada, ¿no? Que era un abogado y también, claro, hizo política, fue diputado, ¿no? En el año 1980. Y no, fue una... O sea, toda la estructura moral, ¿no? Fue muy importante la que él me incentivó o me indujo, ¿no? Pero, ¿sabes? Le quiero comentar una anécdota, porque siempre uno, a pesar de una situación tan trágica, que no tiene que ver con el esfuerzo individual como tal, ¿no? En 2014 tuve la oportunidad de estar en la casa de Pepe Mujica, ¿no? El presidente, el expresidente de Uruguay, ¿no? Y en una... Porque él también vivió una serie de situaciones excepcionales, ¿no? Le tuve el coraje de preguntarle, ¿no? En la época que estuvo 12 años en la cárcel, ¿no? Y él me dijo una cosa muy interesante. Que hay situaciones trágicas y que son excepcionales, ¿no? Y que hacen que el individuo tome un impulso vital mucho mayor delante de lo normal, ¿no? Entonces, en esa época, claro, obviamente Mujica buscaba vencer a sus torturadores, ¿no? Por medio de la sobrevivencia, ¿no? Que era no morirse, ¿no? Pero en mi caso nunca dejé de hacer de eso, hacer eso, ¿no? No tenía torturadores, obviamente, alrededor. Pero había que sobrevivir, ¿no? Una forma de vencer la tragedia, ¿no? Y la excepcionalidad. Y de la cual a veces uno no debe sentirse como una especie de bendición. O debe sentirse como una especie de bendición para así poder tener ese impulso vital, ¿no? Frente a la vida. Pero que obviamente uno nunca le desearía a nadie, ¿no? Entonces es una excepcionalidad, ¿no? Frente a la tragedia, ¿no? Es triste, pero si no hubiera pasado eso, tal vez no tendría esa trayectoria, ¿no? Que hoy en día tengo, ¿no? Ahora bien, cuando usted pasa de... Sí, pues usted tiene razón. Hay varios casos así. Cuando usted pasa de Lima, un ambiente de verano, las nubes, la panza burro y esas cosas, de repente va al Cusco con rayos, truenos, relámpagos y esas cosas. ¿No le asustó a usted? ¿No le fue un shock para usted? Es impresionante, profesor. Usted sabe más de lo que yo imaginaba respecto de mi historia. Sí, claro. Hay que entrevistar a Carlos Hugo. Hay que investigar quién es ese personaje. Caramba, no, sí, yo me acuerdo que en el año 80 yo subí un avión, ¿no? Y lo primero que yo, yo me acuerdo que dije, ¿no? O sea, estoy yendo en dirección al Imperio de los Incas, al lado de mi tío, ¿no? Yendo a la casa de él. Y sí, sin duda, era otro ambiente, totalmente, ¿no? Pero fui muy acogido, con mucho cariño, ¿no? O sea, si no hubiera sido la estructura familiar, ¿no? De mi tío Carlos, ¿no? De mi tía Tula, yo creo que no hubiera tenido tal vez, ¿no? Una mejor orientación para poder tomar decisiones que en alguna circunstancia me llevó, ¿no? A tomar, ¿no? Este, el camino correcto, ¿no? Claro, por supuesto. Pero no me ha respondido mi pregunta. No, no sé, no le sorprende. Sí, 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 sí. Sí, me moría, me moría. Me moría de miedo, o sea, claro, era totalmente sobrenatural, ¿no? Era muy complicado, ¿no? Claro, tenía nueve años, ocho, nueve años. Yo me escondía debajo de la cama. Me escondía debajo de la cama porque no entendía, o sea, qué fenómeno era ese, ¿no? Porque en Lima, obviamente, nunca hubo truenos, ¿no? Ni rayos y esas cosas, ¿no? Pero bueno, y tampoco llovía, ¿no? Entonces, era contrastar, ¿no? Escenarios y espacios que también contribuyeron, sin duda, ¿no? A la curiosidad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y se introdujo un poco en el campo, ¿no? En la ciudad, fue al río, cosas de ese estilo. Sí, claro, claro, sin duda. O sea, mi tío siempre fue una persona muy vinculada, ¿no? Con la naturaleza. Yo acompañaba, acompañaba todas las tradiciones, ¿no? Y costumbres. Y además porque también en Cusco tenemos una familia muy grande, ¿no? Siempre me encantó muchísimo la cultura musical, ¿no? Del Cusco, que aunque no haya aprendido, por ejemplo, quechua, sí aprendí a cantar en quechua, por ejemplo, ¿no? Me encantaba toda esa interacción, ¿no? Porque, claro, o sea, Cusco, si uno compara Cusco con relación a Lima, o sea, uno siempre salía, pues, a recorrer, ¿no? ¿Qué sé yo? Los cerros, las montañas, subir al Cerro Guanacabre. Y ahí encontró, y ahí encontró de repente también animales, randas, cosas, culebras. Sí, 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 en una oportunidad yo creo que quería haber sido biólogo, ¿sabes? Pero no, pero bueno, o sea, yo creo que, como le digo, ¿no? El espacio, ¿no? Familiar fue muy determinante para que yo me decida, ¿no? Por la ciencia política. Es una cosa muy impresionante. Muy bien. Hablando de política, había una diferencia también cultural entre los limeños y los cusqueños. Esa diferencia cuando usted era niño, ¿cómo la vivió con los cusqueñitos? Caramba, o sea, bueno, yo era un chiquillo muy avesado y osado, ¿no? Tuvo una formación muy particular. Cuando mi padre murió, o sea, yo tenía tres años, me dicen de que yo era muy precoz, que aprendí a leer, ¿no? A muy temprana edad. Entonces tenía varias herramientas para poder operar, ¿no? En un mundo inclusive desconocido. Porque la familia de mi tío estaba compuesta por siete hijos. Yo era el octavo, ¿no? Y siempre me consideraron, ¿no? Obviamente un hijo. Pero había una cuestión que mi tío, o sea, independientemente entre cusqueños o limeños, era que mi tío colocaba, porque él es abogado, ¿no? Él colocaba las cuestiones de forma muy clara, ¿no? Si uno quería participar en el almuerzo, ¿no? A tener algún tipo de opinión, era necesario estudiar, ¿no? Entonces, vaya, yo no era muy bueno en el colegio, pero yo sí hacía todo un esfuerzo muy grande, ¿no? Por acompañar todo aquello que él decía, ¿no? O sea, yo creo que fui un buen alumno, ¿no? O sea, fui muy observador, muy condescendiente. Aprendí a reconocer, ¿no? Muy rápidamente el escenario donde yo estaba circunscrito. O sea, fue una experiencia también, ¿no? Muy vital, muy importante, ¿no? Con los... ¿Llegó a utilizar el poncho? Tal vez en algunas circunstancias, ¿no? En el colegio, cuando se participaba en los desfiles, ¿no? No era muy común utilizar el poncho, ¿no? Pero sí, cuando había que desfilar, sí, 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 se utilizaba, ¿no? Muy bien. ¿Cómo le fue entonces en el colegio en el Cusco? ¿Hasta dónde llegó? En el Cusco yo creo que no me llevó muy bien porque, claro, era de colegios salesianos. Y, claro, y se impartía, impartía, o sea, el curso de religión. Y yo cuestionaba mucho esa cuestión, ese tipo de explicación asociada. Porque yo siempre me preguntaba, porque, claro, o sea, ¿qué tipo de dios es ese, no? Que a uno le hace sufrir, ¿no? Y es más o menos en la perspectiva de los poemas, ¿no? De César Vallejo, que yo ya los leía, ¿no? Ya desde muy niño, ¿no? Ese famoso poema, ¿no? De los dados eternos. Eso yo cuestionaba porque cómo es posible, ¿no? Que dios que ofrece al mismo tiempo una serie de esperanza y paraíso y bondad, o sea, no tuviera piedad, ¿no? Por personas que no tendríamos algún tipo de responsabilidad y tendríamos que sufrir tanto, ¿no? Entonces yo era muy crítico, muy contestatario, ¿no? Y, bueno, los profesores ahí en esa circunstancia me tenían una cierta condescendencia, ¿no? Una cierta comprensión, ¿no? Entonces nunca hubo una situación de conflicto, ¿no? Pero sí yo tenía una perspectiva crítica, pero también había un padre, no recuerdo el nombre de él, que tenía una lectura muy crítica de la religión que nos hacía rezar el Padre Nuestro, ¿no? También un poco como quien dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros intentamos perdonar, ¿no? A aquellos que nos ofenden. Entonces yo creo que hubo un conjunto de variables, ¿no? Que me permitieron un poco como que acomodarme, ¿no? O sea, había una sintonía, ¿no? Simpática. No hay que olvidarnos que era la época, ¿no? De la teología de la liberación. Entonces no era tan rígido, ¿no? No era tan... Habían padres que tenían una perspectiva muy progresista, ¿no? Pero claro, también habían padres que eran obviamente muy rígidos, ¿no? E intolerantes. Pero entonces yo conseguí driblar, ¿no? Sin ninguna dificultad toda esa circunstancia, ¿no? Y ahora, ¿cómo salió usted del Cusco? ¿Hacia dónde se fue? Ah, volví nuevamente a Lima. Y ahí me fui para un colegio estatal, que era el Colegio Melitón Carvajal. Pero el Colegio Melitón Carvajal no ofrecía una estructura segura, digo, ¿no? Porque... ¿Pero bravo ese, ah? Sí, sí, sí. Estudié en el Melitón Carvajal muy bravo. O sea, y mis primos, pues, también eran muy bravos, ¿no? Digo, en el sentido de que no permitían que les pisen el poncho, ¿no? Entonces, había muchos conflictos. Entonces, vaya, yo me acuerdo que yo tenía 11 años y en la clase habían estudiantes de 16, ¿no? 17 años, ¿no? Entonces, estábamos hablando del primero de media. Era una situación bastante irregular, ¿no? Desde el punto de vista pedagógico. O sea, era un caos, ¿no? Era un caos, ¿no? La educación peruana en esa época, la estatal, ¿no? Se fue perdiendo, ¿no? Se fue perdiendo en términos de calidad, en términos de gestión, ¿no? Y ahí terminé yendo para un colegio particular. Los chiquitines de 11 años eran un poquito marginados por los grandazos. Sí, claro, claro. Es que existía una relación muy violenta. Usted se sintió, supongo, marginado porque los grandes organizaban sus partidos de fútbol, fútbol, y usted no lo escogía para nada. No, o sea, es que realmente era un ambiente muy violento, ¿no? Muy violento porque el Colegio Melitón Carvajal era un colegio, yo no sé cómo estaba hoy en día, pero bueno, en la época era un colegio muy precario, ¿no? En términos de gestión, no había criterios pedagógicos uniformes, ¿no? Entonces, era un caos, ¿no? Era una correccional, vamos a decirlo así, ¿no? De forma muy rápida, ¿no? Pero ahí terminé yendo a un colegio, ¿no? Privado, ¿no? No, terminé el colegio y postuló a dónde. Me fui, mire, yo quería salir del país, ¿no? Yo quería salir del país, yo me puse a, yo me independicé, ¿no? De la casa de mi tío Carlos, ¿no? Siempre le agradecí, ¿no? Por toda esa oportunidad. Y bueno, me independicé económicamente y quería irme a, quería estudiar, ¿no? Primero, motores, diésel. ¿Por cuenta de qué? Por cuenta de que yo siempre pensé de que si yo me iba al extranjero podía trabajar, ¿no? Trabajando motores, motores así en todas partes. Posturé al Cenati, pero yo no era muy bueno en matemáticas. Reprobé, fui al Tepsu, reprobé. Y bueno, fui a la Marina Mercante, me votaron por mi OPE. Fui al Instituto Gamorro, ¿no? Allá que queda justamente en la avenida, en la plaza 2 de Mayo, ¿no? Y era terrible, era extremadamente salvaje, ¿no? Entonces me enteré de que en la Villarreal había una escuela profesional de ciencia política porque yo siempre quería estudiar ciencia política, siempre. Entonces fue una frustración no haber podido salir del país en esa circunstancia porque tenía dificultades con relación a matemáticas, ¿no? Pero eso sí, yo leía mucho cuestiones asociadas, ¿no? Historia universal, literatura. Entonces estudiar, entrar a la universidad no me fue, no tuve ninguna dificultad, ¿no? Fue en la Universidad Villarreal, ¿no? La escuela de ciencia política era una escuela muy precaria en esa época, ¿no? Estamos hablando del año 91. La escuela se fundó creo en el año 1989 o 1990, por ahí. Entonces no había una currícula, no había gestión, ¿no? Había toda una currícula adoctrinadora. Entonces, bueno, o sea, era lo único que había. Se convirtió en aprista, entonces. No, 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 no. O sea, a ver, ¿qué pasa? Era el contexto del año 91 cuando entré a la universidad. Tuve, sí, obviamente, una interacción permanente con los compañeros, ¿no? Frecuenté a Alfonso Ugarte porque la mayor parte de quienes entraban en la universidad eran apristas y todo eso. Pero en el año 93, ¿no? Cuando se... En el año 92, cuando se dio el golpe de Estado, o sea, los únicos que reaccionaron en esa circunstancia, ¿no? Fueron los apristas. Yo acompañé, ¿no? Como otros jóvenes. Pero en el año 93 tuve la oportunidad de liderar un movimiento mucho más amplio, ¿no? Mucho más amplio en el sentido de que no estaba circunscrito a un partido, ¿no? Si no era un movimiento estudiantil plenamente dicho, ¿no? Y, bueno, o sea, siempre respetando, ¿no? Y tolerando y articulando de la forma mucho más amplia para poder alcanzar el objetivo que era que no se apruebe la constitución del año 93. Y dio resultados perfectos porque me acuerdo de las articulaciones que hacíamos con la Universidad de San Marcos, con la gente de la Universidad de La Cantuta, con la Universidad de Ingeniería, entonces con la Universidad Nacional del Callao. Entonces, o sea, todo el mundo percibía que esto no era un movimiento, pues, partidario, ¿no? Si no era un movimiento estudiantil, propiamente dicho, ¿no? Y tuvimos un relativo éxito, ¿no? Bueno, o sea, tuvimos éxito porque movilizamos a millares de estudiantes, ¿no? En toda la capital. Pero, bueno, o sea, el gobierno tuvo que hacer, pues, prácticamente un fraude, ¿no? El año 93 para que se apruebe la constitución. Pero entonces, bueno, pero eso solamente fue posible, ¿no? Por cuenta de esa perspectiva de movimiento, ¿no? Y no era un movimiento partidario, propiamente dicho. Muy bien, muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento empezó a conocer al mundo? ¿Dónde se fue primero? El año 93. El año 93, cuando perdimos ese referéndum, ¿no? Por esa vía del fraude, ¿no? Del gobierno de Alberto Fujimori. Me fui para un congreso de sociología en Venezuela. A través de una ONG que fue creada para que nos pudiesen invitar. Presenté una ponencia, me acuerdo, sobre los partidos políticos en el Perú. No recuerdo de hace tantos años. Pero, bueno, o sea, primero fui para Ecuador. Estuve en Colombia, en Venezuela. Al final de cuentas, me quedé como tres meses fuera del país, ¿no? Tranqué la matrícula y todo eso. Y me quedé como tres meses. Dos meses en Venezuela. Un mes en Colombia. Y, bueno, algunas semanas ahí en Ecuador. Fue una de las experiencias más importantes, ¿no? Descubrí muchísimo, ¿no? Sobre el mundo. O sea, yo perseguía de que el Perú tenía una serie de limitaciones a respecto, ¿no? De lo que era no solamente estabilidad, ¿no? Sino también la precariedad, ¿no? Institucional que existía, ¿no? En cuanto a gestión de universidad. Y, bueno, entonces fueron los dos, tres primeros países, ¿no? Que conocí, ¿no? Y, claro, obviamente siempre vinculado a las cuestiones académicas, ¿no? Y ahora está en Brasil. ¿Qué hace usted en Brasil? Sí, bueno, ahora estoy en Brasil. Pero antes estaba en Chile, ¿no? Estudié la maestría en Chile. Que fue muy, tal vez, la base más importante, ¿no? De lo que desarrollo como investigación hoy en día. Ahora vivo en Brasil. Pero usted estaba, estudió lo Chile. En la maestría en el Chile de Pinochet. No, 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 no. No, era el Chile de Eduardo Frei. De Eduardo Frei, claro. Y fue una experiencia, tal vez, la más importante, ¿no? La que me dio toda una estructura de conocimiento sobre justamente lo que me interesaba, ¿no? Que es justamente América Latina. Y, bueno, en Chile yo estudié en el instituto que se llama Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales. Que es un instituto jesuita, ¿no? Administrado por padres jesuitas. Y, bueno, a los tipos nos colocaban 27 disciplinas. Era mañana, tarde y noche para estudiar, ¿no? Que se dio temas como, por ejemplo, teníamos una disciplina que se llamaba Guatemala. O, por ejemplo, economía en América Central, ¿no? Y, bueno, o sea, era un conjunto, pero un paquete así intensivo durante dos años, ¿no? Entonces, sobre estudios de América Latina, Chile era, pues, en esa época, uno de los países que estaba en la vanguardia, ¿no? En el continente. A ver, a ver, déjeme comprender. Me refiero, la... ¿Estamos hablando de qué año? El año 97. Ya, pero ya la... Toda la constitución, todo el aparataje de Chile había sido construido por Cucachet. Se estaba desmontando, se estaba desmontando. Bueno, ok. Ahí entonces se formó... ¿Cuánto tiempo estuvo entonces en Chile? ¿Tres, cuatro años? Tres años, tres años, en realidad. Pero le digo, o sea, que el Instituto Hilares, ¿no? Que hoy se llama, ¿no? Padre, Universidad Padre Albert Hurtado. Esa universidad, o sea, tanto los padres, ¿no? Como muchos los intelectuales, ellos hicieron una resistencia permanente, ¿no? Contra el régimen de Pinochet, ¿no? Y, por ejemplo, ahí yo aprendí mucho, ¿no? Sobre teología de la liberación, ¿no? O sea, si yo conocía padres que tenían esa prédica, ¿no? En el Cusco, o sea, en Chile, o sea, estudié, ¿no? La teología de la liberación de forma mucho más, ¿no? Profunda, entre tantos otros temas, ¿no? Y, bueno, entonces, este, había, por ejemplo, hoy en día una profesora, Carolina Toá, es la ministra, ¿no? Del interior, ¿no? En Chile, Javier Corbalán conocía a Tomás Muglian, uno de los grandes intelectuales y sociólogos chilenos. O sea, estudié, hacía cursos sobre medio ambiente en la Cepal. Entonces, este, era, era, era un curso intensivo, ¿no? Permanente, allá en la, en la maestría. Y que, bueno, o sea, resultó justamente en una invitación de la Universidad de Brasilia para que yo vaya a hacer los estudios de doctorado, ¿no? Impresionante, impresionante. Usted llegó a Brasil a hacer un doctorado. Sí, sí, me fui para Brasilia. Y se quedó ahí, se quedó usted en Brasil, usted está casado con una brasilera, ¿cómo es? Cuéntenos un poco. Sí, sí, sí. O sea, la verdad, yo iba para, o sea, quien patrocinó o auspició, ¿no? Los estudios ahí en Chile fue la Fundación Conrad Adenauer, una fundación alemana. Y ellos querían que yo vaya para Pittsburgh o para Georgetown, pero, pero, o sea, todo ya pagado y todo eso, ¿no? Pero lo que yo veía, o sea, en términos de eficiencia de ese programa de doctorado en esas dos universidades, que si bien, claro, tenía todo el marco teórico, ¿no? De, 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 de un gran centro, ¿no? De un gran centro, ¿no? De investigación. O sea, lo que me molestaba era de que los estudios, o la especialización, ¿no? O sea, América Latina eran estudios secundarios. Entonces, no me conformaba, o sea, para mí era más importante colocar, ¿no? Estudiar América Latina, ¿no? De una perspectiva comparada que como una profesión secundaria. Iba para México. Quería además estar en el terreno. Exacto. Entonces, ahí yo me fui sin beca. Sin beca me fui a, o sea, a la Universidad de Brasilia. Fue fantástico. O sea, fue la mejor, la mejor decisión que yo tomé porque tenía grandes profesores, ¿no? O sea, un gran antropólogo brasileño, Roberto Cardoso Oliveira, que desarrolló toda una teoría sobre etnicidad, ¿no? Benicio Smith, uno de los mejores sociólogos aquí en Brasil. Glaucio Suárez, ¿no? Uno de los fundadores de la ciencia política. O sea, eran estudios de América Latina, ¿no? No, prácticamente dicho y hecho. Entonces, yo realmente terminé aprendiendo, o sea, profundizando más, y aprendí mucho sobre el Perú también, ¿no? Con Roberto Cardoso Oliveira sobre la cuestión indígena. Aprendí mucho sobre antropología, ¿no? Sociología. O sea, eran estudios interdisciplinares, ¿no? O multidisciplinares, ¿no? Entonces, Brasil ofrecía esa oportunidad. Y yo creo que lo que en esa época Estados Unidos no ofrecía, ¿no? Entonces, fue una decisión muy correcta, ¿no? Desde el punto de vista de mi formación académica, ¿no? Y claro, hoy en día hay, pues, este resultado, ¿no? De investigación, ¿no? A partir de toda esa formación, ¿no? Y me quedé, me quedé porque... Ahora usted es profesor de la Universidad de... Federal de Goyas. Y ahí está usted, feliz, haciendo investigación. Sí, sí. Y con su visión de científico político, ¿cómo ve a su patria, Perú? ¿Cómo lo analiza? Caramba, desde el punto de vista del desarrollo, ¿no? De la ciencia, específicamente en mi campo, yo lo veo muy aislado, ¿no? Muy aislado, o sea, no hay apenas un flujo, un flujo con relación a otros países, ¿no? De América Latina. O sea, hay un flujo que es apenas con Estados Unidos, que es muy importante, no lo niego. Pero yo creo que, desde el punto de vista de la pertinencia, ¿no? De la comparación, ¿no? Hay una serie de variables que son tan próximas que a veces que no hacen como que mucho sentido, ¿no? Comparar Perú o Estados Unidos o marcos teóricos, ¿no? Este, tan... Tan, este... Extraños, ¿no? O ajenos a nuestra realidad. Entonces, yo siento de que... Que desde el campo... Desde el punto de vista de la ciencia política hay una serie de limitaciones, ¿no? De ese... De ese... Siento falta de ese diálogo, ¿no? Con la ciencia política brasileña, por ejemplo, ¿no? O con las ciencias sociales brasileñas, ¿no? En términos mucho más amplios, ¿no? Entonces, este... Aquí en Brasil hay incentivos, ¿no? En una oportunidad me invitaron para ir a dar clases a la maestría de ciencia política en la católica cuando estaba formando. Aldo Panchifi tuvo la gentileza a invitarme. Pero en esa circunstancia tuve el privilegio de trabajar en la Secretaría de la Presidencia de la República como consultor en temas de derechos humanos, ¿no? Y después en el Ministerio de Educación. Y ahí entonces surgió una oportunidad. Yo no quería... A mí me fascinaba la cuestión asociada a la gestión pública, pero se presentó una oportunidad para disputar, ¿no? Disputar un concurso público. Y bueno, o sea, un concurso público disputado con 72 candidatos. O sea, y bueno, o sea, después de haber ganado el concurso, ¿no? Que tanta gente realmente deseaba, ¿no? Ocupar esa cátedra. Bueno, tuve la oportunidad, ¿no? De quedarme, ¿no? En la universidad. Y entonces aquí hay mucho subsidio, ¿no? Mucho subsidio, mucho incentivo. Hay recursos. Hay tiempo. Y a veces me apena mucho ver a algunos colegas, ¿no? Que muy bien, que tienen un gran talento, tienen una gran formación, pero que por cuestiones, inclusive, ¿no? De tiempo, de bajos salarios, ¿no? De bajos incentivos, no tienen esa proyección, ¿no? Dentro del campo de la ciencia política. Entonces es una ciencia política muy... Muy... Muy este... ¿Cómo se podría decir? Muy ensayística. O sea, la ciencia política en el Perú... O sea, las referencias más importantes de ciencia política, o sea, actualmente, ¿no? Trabajan mucho en una perspectiva muy ensayística, ¿no? O sea, el método parece que es una cuestión muy terciaria, ni siquiera secundaria, ¿no? Y eso hace de que no tenga una cierta visibilidad dentro del conjunto latinoamericano, ¿no? O sea, es decir, en los congresos internacionales el Perú está casi prácticamente ausente, ¿no? Está prácticamente ausente, ¿no? Y eso es una pena, ¿no? ¿No hay ningún politólogo peruano que brille a nivel internacional? En América Latina, o sea, los estudios no se desarrollan en el Perú, por ejemplo, desde el punto de vista comparativo. Hay pocos politólogos, ¿no? Tal vez alguna referencia, ¿no? A Martín Tanaka, o Carlos Meléndez, ¿no? Pero si uno compara, por ejemplo, con la ciencia política brasileña, la ciencia política brasileña tiene un peso de diálogo tan igual de igual, ¿no? Con los Estados Unidos, ¿no? Con Europa. Entonces, hay una... Aquí, por ejemplo, por cada buen politólogo que hay, por ejemplo, en el Perú, aquí hay en Brasil, qué sé yo, 50. Entonces, este... O sea, nos ganan de goleada, ¿no? Pero bueno. Así es. Efectivamente, los politólogos acá son raros y hay veces... En fin. Finalmente, estimado Carlos Hugo, ¿cuántos hijos tienes? Tengo una hija, la hija de mi esposa. ¿Qué ella tiene? Ella tiene 29 años. No sé, ella está en Berlín, estudiando... ¿En Berlín? La Universidad Libre de Berlín, sí. ¿Qué tal familia? Ustedes se van por todo el mundo. Por lo menos, tu esposa no te ha abandonado, ¿no has ido con ella? No, no. No, pero como le digo, esta experiencia de migrar, yo creo que si tal vez tuviera una oportunidad de decirle, y siempre incentivo a los jóvenes científicos, principalmente en el campo de la ciencia social, es de migrar, de que migren. Migrar es una... Es una... Tal vez una de las experiencias más importantes. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca he dejado de que Perú haya sido, por ejemplo, mi objeto de estudio. O sea, el hecho de emigrar no me hace que yo haya orientado toda mi investigación, que se yo, a Brasil. No, al contrario, es una oportunidad, porque aquí en Brasil se permite, existe una gran tolerancia, y hoy en día más que nunca existen grandes incentivos, ¿no? Para justamente que el campo de conocimiento sea lo más amplio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hubieran especialistas en Haití, en Ecuador, o especialistas sobre, ¿no? Sobre Colombia, todos ellos son bienvenidos aquí en Brasil, ¿no? Perfecto, perfecto. Una curiosidad y el atrevimiento. ¿No podemos saludar a tu esposa? Sí, personalmente, está lejos. Está lejos, está lejos. Muy bien, Carlos. Ha sido un gran placer conocerte, así, personalmente, a través de la Internet. Esperemos estar en contacto, a ver si presentas algo para nuestro encuentro científico internacional. Claro. O sea, el 4 de enero, ¿ok? Claro, claro que sí, con la mejor disposición. Y muchísimas gracias, profesor Modesto. O sea, esto es una referencia muy importante. Y bueno, siempre de mi parte con la mejor disposición. Un gran abrazo a todos vuestros oyentes, desde Brasil, y a disposición. Muy bien, ha sido Carlos Hugo Santander, realmente un hombre extraordinario, que nació en Lima, se fue al Cusco, de ahí, por todo lado está. Tiene su hija en Berlín, imagínese. Él supongo que va a ir también por allá. Es una historia interesante de los científicos, sean de las ciencias duras o de las plantas, los científicos están por todo el mundo. Gracias, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. Un gran abrazo, profesor. La ciencia es el futuro. Sin ciencia, no hay futuro.